Hola que tal chicos, yo soy Sammy y yo soy Moro y hoy les traemos otro examen de Roblox, de nuestro juego favorito Jailbreak. Así que si crees que eres muy bueno en Jailbreak, toma este examen y demuéstranos que tan pro eres en Jailbreak. Y me gustaría retar a dos youtubers que admiramos mucho, retarlos a que hagan este examen y a que saquen una nota mejor que la de nosotros. Así que chicos vayan a avisarle a Rodney y a Strombol que los retamos para que hagan este examen, el examen más difícil de Jailbreak. Pero antes de comenzar no olviden darle like a este examen, digo, a este video. Y para comenzar empezamos con enumerar una hoja del 1 al 11. Eso es para poner las respuestas. Y como el anterior examen, este también es de opción múltiple. Después nos agradecen, ¿eh chicos? Así que buena suerte a todos. Nosotros también contestaremos el examen con ustedes. ¿Cuántas mesas hay en la cocina de Jailbreak? Ah no, creo que yo ya sé. Ok, y las opciones son A, 10, B, 6. C, 7, D, 8 o E. Ninguna de las anteriores. A contestar. Pausen el video, amigos, y pongan la respuesta en el número 1. Ay, Sammy se estuvo bien papa. Sí, porque aquí hago lo Sammy dices. ¿Listos? Vamos con la pregunta número 2. Y la pregunta es... ¿Qué dice ahí? Y las opciones son A, Criminals. B, The Criminals. C, Most Wanted. O D, Top Criminals. E, Ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? Respondan, pongan pausa el video. Y vamos con la número 3, amigos. Sigan contestando sus respuestas. Y listos, vamos con la pregunta 3. Y la pregunta es nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Cuántas sillas hay en total en estos dos cuartos? Ay, o sea, ¿eso qué? Y las opciones son A, 20. B, 21. C, 22. D, 23. O E, Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que sea? Y ahora vamos con la número 4. Sí, ahora veamos qué sigue. Ay, es que esa se me hizo muy difícil. Y la pregunta es... ¿Cuántos cajones? O sea, es un... Ah, no, 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 no. Y las opciones son A, 18. B, 13. C, 20. D, 15. O E, Ninguna de las anteriores. Y yo, Sammy, voy a intentar hacer un cálculo porque creo que son dos columnas. Voy a multiplicarlo por dos, lo que creo que hay arriba. Ok, como tú digas, genio. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué será la pregunta? Tengo miedo, ¿eh? Y la pregunta es... ¿Cuántos árboles hay aquí afuera? Los de la cancha no cuentan. Ah, ok. Y las opciones son... A, 5. B, 12. C, 6. D, 9. O E, Ninguna de las anteriores. Recuerden, todos los que están afuera. Y vámonos con la siguiente pregunta, amigos. A ver, ¿qué será esta pregunta? Espero que no esté tan difícil. Y la pregunta es... ¿Cuántas sillas hay en el edificio de visitantes? ¿Cuántos árboles hay en el estacionamiento de la cárcel? 5, A, 5. B, 3. C, 6. D, 4. O E, Ninguna de las anteriores. ¿Alguna vez te habías fijado en eso, Moro? No, nunca, o sea... ¿Quién pone esa pregunta de jailbreak? Y vamos con la número 8. Y la pregunta es... ¿Cuántas sillas hay en la parte de abajo de este edificio? Y las opciones son... A, 11. B, 15. C, 13. D, 10. Y E, Ninguna de las anteriores. Y creo que voy a reprobar, Sammy. Y bueno, vamos con la pregunta número 9. Espero no reprobar. Y la pregunta es... ¿Cuántos Robux cuesta el SWAT Pass? A, 200. B, 350. C, 100. D, 550. O E, Ninguna de las anteriores. Moro se lo compró, pero yo no, así que yo no sé. Yo creo que sé. Mucho. Y vamos con la penúltima pregunta. Y la pregunta es... ¿Qué dice este letrero? A, Please not punch me. B, Please punch me. C, Please don't punch me. D, Please don't punch me. O E, Please don't punch me. Ahora ya parece este examen un examen de inglés. Y vamos con la última pregunta. Así que prepárense. Y la pregunta es... Tan, 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 tan. ¿Cuántas computadoras hay aquí arriba? Y las opciones son... A, 6. B, 5. C, 4. D, 3. O E. ¿Quién sabe? Si ya acabaron, volten su examen. Pausen el video. Vayan al baño. Y ya que estén tranquilos, veamos la respuesta. Si el examen estuvo muy difícil, no olviden comentarlo. Y antes de ver las respuestas, no olviden dejar su like. Y bueno, la respuesta de la primera pregunta, ¿cuántas mesas hay en la cocina de Jerrick? La respuesta es... Y bueno, la respuesta que yo puse es B, 6 mesas. Y yo también puse la misma que Sammy, B, 6 mesas. Pero la respuesta era... 8. ¡Qué sad! Y bueno, la segunda pregunta que dice... ¿Qué dice ahí? Y la respuesta es... ¡Top Criminals! Uy, que sad, también la tuve mal. Y bueno... ¿Cuántas sillas hay en total en estos dos cuartos? Y la respuesta es... 21. Y yo puse 23. Yo puse ninguna de las anteriores. Y en la pregunta 4, ¿cuántos cajones hay ahí? La respuesta. La respuesta es... 18. Y yo puse 13. ¡Ya se puse 18! ¡Eeeh! Y para los árboles, veamos cuántos árboles estaban aquí afuera. Y la respuesta es... Ninguna de las anteriores. ¡Sí! ¡Y a mí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Woo! ¿Y cómo les está yendo, amigos? No me digan, ¿les está yendo todas buenas? A mí me está yendo pésimo, chicos. A mí más o menos, más o menos. Tengo una más que Sammy. Una más que Sammy, correcto. Y la pregunta dice... ¿Cuántas sillas hay en el edificio? Y la respuesta es... ¡11! Y yo puse A... ¡Aaaah! Yo le puse ninguna de las anteriores. ¡Exacto! En la pregunta 7, los árboles del estacionamiento, la respuesta es... Yo ya conté 2 y por aquí hay 3... ¿5? Así es, la respuesta es 5. Y la que sigue... ¿Cuántas sillas hay en la parte de abajo del edificio? La respuesta es... ¡13! Y en la siguiente del SWAT Pass... La respuesta era E, ninguna de las anteriores. ¡La tiene! ¡Exacto! Cuesta 300 Robux. En esta pregunta que dice el letrero, la respuesta es D. ¡Please don't punch me! ¡Wow, Sammy! ¿Did you speak English, Sammy? ¡Yes, I do! Y la siguiente y última pregunta es... ¿Cuántas computadoras hay arriba? Y la respuesta es... ¡5! Y bueno, chicos, es hora de darle su resultado de este test de Jerry. No vayan a llorar, chicos. Si les fue mal, no vayan a llorar. ¿Cómo les fue, chicos? A mí me fue no tan mal. Y si tuviste de 11 a 8 aciertos, eres Jailbreak Pro. Eres el amo de Jailbreak. ¿Conoces cada rincón de Jailbreak? Incluso a Simo 3089 y BatCC se inclinan ante ti. Podrás olvidar el día que naciste, pero nunca un detalle de Jailbreak. ¡Felicidades a los Jailbreak Pros! Y si tuviste de 7 a 4 aciertos, Jailbreak Crack. Aunque eres muy bueno para Jailbreak, no es un juego que domines al 100%. Conoces mucho sobre Jailbreak, pero no le pones atención a los detalles. Y aceptémoslo, de vez en cuando te pierdes en el mapa de Jailbreak. Y bueno, yo soy un Jailbreak Crack, chicos. Porque saqué 4 aciertos. Me emociono de eso. ¿Y si es cierto lo que dice de ello? ¡Felicidades a Moro y a todos los que sacaron el Jailbreak Crack! Y si tú eres de los que tiene 3 o menos aciertos, eres un Jailbreak Noob. Adoras Jailbreak, pero la verdad, este juego es mucho para ti. Aún no estás listo para tantas cosas que Jailbreak tiene para ti. Aceptémoslo. Si BatCC te viera jugar, seguro te banearía por Noob. Ok, no. No es para tanto. Sigue jugando. Y bueno, amigos, este fue mi resultado. Y me gustaría que todos ustedes dejen un like si les ha gustado este examen. Aunque no hayan sacado buena calificación. Y pongan en los comentarios sus resultados. También, chicos, no olviden poner en los comentarios qué otros test les gustaría que hiciéramos. También suscríbanse si son nuevos aquí. Y también no olviden darle like si quieren más como estos videos. Chicos, también no olviden que tenemos redes sociales. A mí me pueden seguir en TikTok como sammy.moro. Y de hecho, yo también tengo cuenta en TikTok. Y me llamo arroba morocool. También no olviden seguirme en Instagram. Me llamo arroba samanta.moroni. Y bueno, chicos, ahora sí, mi nombre es Sammy. Mi nombre es Moro. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Chao. No olviden estudiar. Bye. Y me gustaría retar a dos youtubers que admiramos mucho. Retarlos a que hagan este examen y a que saquen una nota mejor que la de nosotros. Así que, chicos, vayan a avisarle a Rodney y a Strombol que los retamos para que hagan este examen. El examen más difícil de jailbreak. ¡Gracias por ver el video!